El cartel de Sinaloa, una empresa criminal. Hoy iniciamos aquí en la octava precisamente un serial sobre el cartel de Sinaloa, una empresa criminal. Y vamos a comenzar con una interesante charla con el experto Oscar Valderas, quien nos habla precisamente sobre la relación política, la protección política que ha tenido esta organización, que le ha permitido empoderarse, no solamente en México, sino también en varios, varios países, por supuesto, tanto de América como de Europa y también de Asia. El cartel de Sinaloa, una empresa criminal. Y siguiendo con este serial del cartel de Sinaloa, ya hemos abordado la figura del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, de los Chapitos, pero ¿quién protege al cartel de Sinaloa? ¿Cuál es el vínculo del cartel de Sinaloa con la política, con las empresas? ¿Cómo funciona? Se encuentra con nosotros, por supuesto, un admirado y querido Oscar Valderas, experto en materia de seguridad. Oscar, ¿cómo estás? Querido Jesús, muy honrado de estar en tu espacio. Oye, Oscar, pues la primera pregunta que yo te haría es, el cartel de Sinaloa y sus vínculos políticos, la protección política al cartel de Sinaloa, ¿cómo la ubicamos? ¿Qué lectura le damos? Primero hay que pensar el cartel de Sinaloa en diferentes dimensiones, Jesús. Primero como una especie de cartel local, porque digamos que en el nombre, en su acta de nacimiento, está dado como una especie de grupo criminal local. A diferencia de la mafia rusa o la mafia chechenia, por ejemplo, este tiene un carácter local muy importante y es dónde nace y cómo se crea. Y justamente se crea a partir de la protección política. Es imposible pensar que un grupo criminal como el cartel de Sinaloa creció únicamente en la periferia del sistema o sin que el sistema lo arropara y le permitiera crecer. El cartel de Sinaloa crece principalmente porque logra establecer base social, lo primero, es decir, gente que se beneficiaba de la operación territorial del cartel porque recibía ciertos beneficios como protección, como seguridad, como caminos, servicios urbanos, pero también apoyo institucional. Es decir, desde la municipalidad, que es, digamos, el último nivel, el más próximo a la gente, operaban principalmente con presidentes municipales, con alcaldes, que les ofrecía al cartel de Sinaloa principalmente tres beneficios. Uno, el nombramiento de un jefe de la policía municipal. Dos, operación dentro de un territorio muy bien delimitado. Y tercero, acceso a permisos, a licencias de operación de distintos giros negros que permitían al cartel de Sinaloa operar como una empresa criminal. Es decir, que la ganancia ilícita que obtenían principalmente del trasiego de drogas podía ser lavada a través de empresas legalmente constituidas para poder insertarlas dentro del sistema financiero y entonces poder maximizar las ganancias con rendimientos. Eso es principalmente, yo te diría, esa es como una primera dimensión que el cartel de Sinaloa entiende muy bien. Hay que ubicar cuándo nace el cartel de Sinaloa, en 1989, cuando después de la detención de Félix Gallardo, el jefe de jefes, se crea esta gran cumbre en Acapulco, donde se reparte las plazas, digamos, del país. Y eso lo entiende perfecto el cartel de Sinaloa. Me parece mejor que nadie. Y luego viene una dimensión nacional. El cartel de Sinaloa hace alianzas políticas, principalmente con pesos pesados de la política nacional, para poder obtener, digamos, la protección a nivel de federación y después más allá de las fronteras nacionales. Y el ejemplo más claro, el que tenemos siempre a la mente, es el apoyo que le brindó el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien no solamente les dispuso de protección, sino que además le dio un valor añadido a su participación en el cartel, que era la persecución activa de los enemigos del Chapo Guzmán, con especial dedicatoria contra los Zetas. Entonces, básicamente hay que ver al cartel de Sinaloa menos como un grupo criminal y más como una empresa criminal, que tuvo misión, que tuvo visión, que tuvo además departamentos muy claros como recursos humanos, comunicación social, relaciones públicas, que lograron que un grupo de empresarios, un grupo, perdón, de agricultores, se volvieran casi empresarios del crimen organizado. Oscar, ¿fue durante los exenios panistas en los que el cartel de Sinaloa se empodera? Bueno, el cartel de Sinaloa se empodera desde el prismo, desde, estamos hablando de los años 1990, cuando comienzan a generar toda esta maquinaria de hacer una gran, gran empresa transnacional y además nacional, pero definitivamente su cumbre es durante los gobiernos panistas, porque los gobiernos panistas llegan a romper una tradición que se hacía, que era larga data del prismo, que era hacer esta negociación con distintos grupos criminales. El panismo lo que hace a través de la administración de Vicente Fox y luego la de Felipe Calderón, es elegir solamente un interlocutor. Ya no van a negociar con los Arellano Félix y además van a estar negociando con los Carrillo Fuentes y van a estar negociando con otros liderados. Eligen uno que a su juicio es el que tiene la capacidad de mando para hacer una especie de mando único. Tanto así que el Chapo Guzmán le llamó a ese intento la federación. Era el control de él desde su dedito para hacer una especie de Pax Narc. Y esa fue la estrategia que siguió el panismo durante mucho tiempo. Era evidentemente una estrategia muy riesgosa porque era alimentar al monstruo y pensar que el monstruo podía ser domado una vez que se volviera un animal fuera de control. Evidentemente era un monstruo con dientes y que iba a morder de vuelta al dueño. Y bueno, la estrategia la conocemos. Después de haberlo alimentado, se declara una guerra contra el narco de la que ya lleva 15 años con una estrategia que viene del extranjero que no es adaptable a la realidad nacional. Y lo que tenemos ya es un país absolutamente devastado, con una violencia imparable, que a pesar de que ha habido varias estrategias con cambios radicales, con giros importantes como el abrazo no balazos, no para. Pero viene principalmente porque se alimentó al monstruo. Y quien lo alimentó no fueron los otros cárteles. Fue el propio Estado el que empoderó al cártel de Sieno a través de esta alianza política. Con base en ello, me quedo, Oscar. ¿Qué tan necesario es hoy por hoy el cártel de Sinaloa para el poder político, para el sistema político? Mira, déjame ponerlo de este modo, Jesús. En México, las campañas electorales, principalmente en los municipios, tienen topes legales de campaña muy pequeños. Dependiendo de cada municipio es el tope. Cualquier político que tú entrevistes o que yo entreviste, como decimos los periodistas off the record, es decir, una conversación que no se publica pero que te ofrece datos, te va a decir que nadie o casi nadie gana una elección con los topes de campaña. Todos los políticos rebasan el tope de gastos de campaña y el INE lo sabe y todo el mundo lo sabe y se reportan solamente ciertas cositas. Para ganar una elección, aunque sea en la municipalidad más pequeña, en el rancho más alejado, se necesita mucho dinero. Y ese dinero tiene que provenir de algún lado. No lo dan ciertamente las empresas legalmente constituidas porque hay un rastreo evidente que puede llegar a las autoridades. No lo da la gente porque la gente no financia activamente a sus políticos de manera porque hay un gran fervor por la clase política. Viene principalmente del crimen organizado. El crimen organizado es el gran aportador de los fondos de las campañas políticas. Y entonces, el poder político necesita alentar que exista el crimen organizado porque esa es la bolsa que les permite ganar dinero. No pueden combatirlo porque son sus principales financiadores. Si no hubiera el crimen organizado y no existiera la bolsa que dan los cárteles de las drogas, muchas campañas políticas no existirían, muchas carreras políticas no existirían. Yo te diría, por ejemplo, el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Él crece, su campaña política, su figura política crece cuando él se hace alcalde de Reynosa en 2005 con la gran bolsa del cártel del Golfo. Y esto es una investigación que está hoy en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las grandes, grandes campañas políticas, grandes trayectorias están financiadas por el crimen organizado. Por eso es que evidentemente no hay un combate, son aliados. El grupo, el crimen organizado, el cártel de Sinaloa, hoy es una necesidad, es una especie de mal necesario para muchos políticos en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Guanajuato, en Coahuila, en Chihuahua, porque sin ellos no ganan. Y si no ganan, entonces no pueden dar los contratos para sus amigos y no pueden hacer un pago de favores. Así que lamentablemente estamos en una especie como de el huevo y la gallina, que es primero el poder político o el poder criminal. Y la realidad es que es una especie de circuito en el que difícilmente hay una distinción entre uno y otro. Oscar, el papel tanto de la sociedad con el cártel de Sinaloa. Hay prensa incluso, tú lo sabes, que lo han tratado de ubicar como el cártel bueno, el cártel del rostro amable o el cártel al estilo de Vito Corleone, que busca que no se calienten las plazas. ¿Esto es así? ¿Es un pago finalmente del cártel de Sinaloa? ¿Cuál es la base social del cártel de Sinaloa? Bueno, evidentemente es una narrativa que ellos mismos han construido. De entrada no hay ningún cártel de rostro amable. El cártel que pone una calle que paga la graduación de la escuela primaria, que paga la fiesta patronal, la remodelación de la iglesia, incluso el que administra la justicia cotidiana dentro de la comunidad. En realidad, lo único que está haciendo es haciendo un favor que de todas cobra con sangre. No existe tal cosa como el cártel bueno. Pero es una narrativa que ellos mismos impulsan a través de áreas de comunicación social que tienen perfectamente bien definidas. Ahora, cuando hablamos de base social del crimen organizado, hablamos de gente que evidentemente se beneficia de esta parte, de estas acciones que hacen los cárteles, con especial mención al cártel de Sinaloa, porque es, digamos, quienes inauguran justamente esa tradición del cártel benefactor. Y a mí me parece, Jesús, que es muy cómodo desde la Ciudad de México, desde el café en La Condesa, en La Roma, en Lomas de Chapultepec, voltear a ver a esa gente y decirle, por su culpa, el cártel existe, ustedes son la base social del crimen organizado, ustedes lo alimentan. Desde ahí es muy sencillo, desde esta comunidad de este privilegio, pero la verdad es que se requiere un análisis mucho más profundo para poder entender la base social y la importancia y cómo sacamos esa gente de la base social del crimen organizado. Le contaba una historia cuando comenzó el tema de las autodefensas en Michoacán, viajé a Nueva Italia a seguir la pista de cómo se perseguía la tuta y había una mujer en Nueva Italia que me decía, yo quiero mucho a la tuta y yo le preguntaba por qué sentía tanto cariño por alguien que le había hecho tanto daño a su comunidad y a sus vecinos y ella me decía que cuando su hija adolescente salía a la calle y se iba por las tortillas, había un tipo que siempre estaba en la calle tomando cerveza, siempre estaba borracho y persiguía a la muchacha y le tiraba piropos muy ofensivos y varias veces la había intentado manosear y la señora iba con la policía, con la municipalidad, iba con todas las autoridades que podía, denunciaba a este hombre y el hombre resultaba que era primo de la presidenta municipal y por eso nadie le acionaba hasta que la señora fue con la tuta y la tuta como el gran policía, como el gran mando único, el creador de justicia cotidiana fue con este tipo, le puso la golpiza de su vida y el tipo jamás se volvió a aparecer por la calle y la niña de 15 años podía entonces ir todos los días ya con tranquilidad por las tortillas y me decía a mí no me importa lo malo que digan, para mí es un señor que hace justicia y desde ahí hay que entender que muchas veces así es como opera en algunos lugares de este país algunos, más que yo diría casi la mayoría donde prácticamente no hay autoridad no hay una figura el Estado está completamente ausente o está presente pero es omiso como es el caso de algunos cuarteles de la Guardia Nacional que están ahí pero están de figurines y entonces el cártel se convierte en este mal necesario este santo remedio para poder llevar una vida social relativamente tranquila evidentemente cuando uno compara el bien que le hizo la tuta a esa mujer comparado con toda la devastación que genera Nueva Italia te das cuenta que no no hay ningún no tiene ningún sentido la comparación pero así es como opera la base social como agradecida porque no hay Estado y entonces más que reclamarla la base social hay que reclamarla al Estado su presencia completa para que esta gente no tenga que recurrir al Chapo Guzmán al Mayo Zambada al Damaso o a los Chapitos para poder obtener un préstamo bancario para que el señor de al lado le baja la música cuando está muy borracho para que no no golpeen al esposo para que le devuelvan una casa que está invadida por alguna gente que se apoderó de ella esa es realmente digamos la base social y explica muy bien el éxito del cártel de Sinaloa que es el que logra explotar la ausencia del Estado se mete ahí y entonces logra generar una comunidad con lazos muy fuertes que protegen y quieren además a los capos de las drogas finalmente me quedo Oscar sobre este tema la relación con la empresa mexicana con la iniciativa privada de nuestro de nuestro país ¿cómo se maneja una empresa criminal como el cártel de Sinaloa con las empresas a su alrededor? bueno déjame para responder tu pregunta Jesús déjame ponerte un ejemplo el Chapo Guzmán es un hombre que no pasó más allá de tercero de primaria un hombre que incluso cuando entrevista que le da Rolling Stone después de haber es de grado prófugo uno ve una mente limitada ve un hombre con un pensamiento muy básico incluso su letra su escritura que la escritura evidentemente es un gran reflejo del pensamiento es muy básico es un hombre que es pues sí bastante rupestre diría yo y de repente resulta que él es el hombre 701 de multimillonario celeste de Forbes y que es el gran empresario que bueno sostiene a los bancos y sostiene fondos de inversión y tiene propiedades por todos lados y es el magnate de los bienes raíces y tiene personeros en Australia y en los cinco continentes y no hombre la mente maestra y si uno sigue la narrativa del crimen organizado pareciera que Mark Zuckerberg y que los grandes genios serían unos estúpidos comparado con el Chapo Guzmán cuando uno vuelta a ver al Chapo Guzmán dice hombre él en serio él manejaba esta gran empresa criminal que era el cártel de Sinaloa y la respuesta obvia Jesús es no él no era el que manejaba el cártel de Sinaloa él era la cara visible él era el mito personificado que servía muy bien para justificar muchas leyendas que hoy contamos incluso los periodistas como si fueran historias propias la realidad es que detrás de los cárteles está la iniciativa privada están los bancos están los fondos de inversión están las empresas inmobiliarias las empresas turísticas los grandes ganadores de que existan los cárteles de las drogas son quienes lavan el dinero de esos negocios ilícitos y son empresas legalmente constituidas los verdaderos dueños de los hilos del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco y del cártel de quien tú quieras son empresarios de cuello blanco que van a comer a polanco y que se sientan en los mejores restaurantes y que salen en las revistas de sociales y que se los ponen como los grandes ejemplos de éxito de vida muchos de ellos la gran mayoría para llegar a esos niveles de fortuna tuvieron que ensuciarse y tuvieron que hacerse de la vista gorda o saber con mucha premediación que ese dinero era sucio y que venía principalmente del sufrimiento humano así que cuando hablamos del cártel de Sinaloa hablamos de empresa transnacional criminal pero también estamos hablando de una serie de empresarios principalmente con especial dedicatoria en hotelería en empresas de construcción en empresas agricultoras en mineras que están lavando el dinero y a los cuales les conviene de manera decidida en sus bolsillos que el cártel de Sinaloa no solamente exista sino que crezca y se coma a los demás cárteles para poder seguir sacando dinero insisto del sufrimiento humano mi querido Oscar Valderas yo como siempre te agradezco estos minutos para la octava te mando un abrazo muchas gracias gracias gracias